30.30, Edgardo Melgar en vivo, comienza ya. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Bajo la presidencia del ingeniero Juan Carlos Sicafi, ha traído a debate el tema del Infop. ¿Usted nos puede confirmar o descartar que la intención del COEP es privatizar el Infop? ¿Sí o no? En ningún momento ha sido el objeto del COEP privatizar el Infop. Y eso es contundente y es un mensaje que le queremos enviar a toda la ciudadanía, a los estudiantes del Infop, al personal del Infop. En ningún momento el COEP ha hablado de privatizar, lo que ha hablado es que necesitamos un cambio. Más bien nos alegra estar en estos debates porque eso es objeto de que ya hay resultados de lo que nosotros hemos propuesto, de que necesitamos una transformación en el sistema de formación profesional de Honduras. Momentito, entonces partimos del hecho de que no se trata de una privatización. No hay privatización. No hay privatización. Ya vamos a explicar en qué consiste la propuesta del COEP. ¿Estamos claros de eso, Daniel? ¿De que no hay privatización del Infop? Bueno, lo que pasa es que esto ha generado una especie y es obviamente inquietante. Y qué bueno que el COEP oficialmente planteen que la intención no es privatizar la institución. ¿Usted estaba claro de eso antes o tenía duda? Porque se han venido manejando diferentes tesis. El simple hecho de que el sector privado plantee la administración o cualquier intención, independientemente de donde sea, se sobreentiende que es privatización, conceptualmente. Y nosotros estamos preparados para entrar a una discusión, a un debate, inclusive en lo que significa privatizar, que hay que diferenciarlo. ¿Usted puede decir que conceptualmente tal vez no es una privatización, pero a la hora de la hora se trata de una privatización? Correcto. ¿O no? Puede ser. Puede ser. Ese es el temor. Don Roberto. Pero si me deja terminar. Mire, Ricardo, 30 países del 2001, porque es bueno discutir conceptualmente cuál puede ser la orientación de privatizar. O sea, cómo la gente puede entender que la empresa privada tienda o procure administrar o reestructurar o reestructurar. Pero ya le dijeron que no se trata de privatizar. Pero hay que entender también por qué la gente reacciona, Ricardo. Por el simple hecho que sea el sector privado. ¿A usted le huele a privatización esto? Todo lo que... Pero conceptualmente. 30 países en el mundo, del 2001 al 2014, privatizaron sus sistemas de pensiones. Los 18 países, al 2018, revirtieron parcial o totalmente la privatización de sus sistemas. Y si el Infop es un bien común para focalizar la discusión, el Infop, si es un bien común, la formación profesional es un bien común, como es el agua, como es el aire, no puede entonces parcializar su administración o tender la administración a uno de los sectores que lo conforman. Así lo habíamos entendido. Por eso es bueno aclararlo y nosotros vamos a hacer un planteamiento después qué es lo que nosotros queremos en función de lo que debe ser el Infop. ¿Le deja más tranquilo lo que nos está diciendo hoy en representación del COEP? Por eso... El abogado Gustavo Solorza nos dice que el COEP no tiene la menor intención de privatizar el COEP. Es un cambio total nada más. Exacto, es que nosotros lo podemos aceptar, porque si el Infop es un bien común, si la formación profesional es un bien común, no debe ser propiedad particular de nadie. Es dueño, todos son dueños del Infop. No debe ser propiedad particular de nadie, esto es, ni obrero, ni gobierno, ni empresario. ¿De quién es el Infop? Un momentito, antes de eso, demos la oportunidad también a don Roberto. Don Roberto, partimos esta noche en el programa de esa premisa que nos dice el COEP. ¿Usted está claro de eso o siempre le da un poquito de resquemor esto que se ha hablado mucho de PART? Porque el tema lo origina la empresa privada. ¿Está más claro usted este asunto o siempre tiene el temor de que hay una presión de privatizar el COEP? Edgardo, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo su teleauditorio. Realmente el Infop no debe y no puede privatizarse. Tanto la Constitución de la República establece que la educación pública es una potestad exclusiva del Estado. La ley fundamental de la educación y su reglamento también lo confirman. Yo creo que aquí lo que ha habido es una tergiversación de la información en el sentido de que el presidente del COEP en determinado momento habló de nos interesa la administración del Infop. Y seguidamente el presidente de la República de lo que habló fue de una repotenciación del Infop. Y yo estoy más que claro que no puede existir una privatización, no debe existir una privatización, lo que sí estamos claros. Y desde hace un año hemos empezado un proceso de reingeniería en el Infop en cuatro aspectos. Una reingeniería académica, una reingeniería de sistemas y procesos, una reingeniería de lo que tiene que ver con todo el ornato y la infraestructura del Infop, que data de 46 años. Y este 2019 queremos entrar en una reingeniería del personal. Eso es repotenciar porque el objetivo del Infop es... Y no debemos olvidar esto porque creo que a veces nos separamos del punto toral que es el desarrollo de la juventud para que a su vez ellos puedan desarrollar el país. Usted dice entonces, no se debe y no se puede privatizar el Infop. Es que constitucionalmente hay posibilidades correctas. Y eso no va a cambiar. Así es. Ahora usted dice, hemos entrado en una etapa de la ingeniería. Antes de entrar en qué es lo que sí propone el COEF, quiero preguntarle algo a ver y que me saque de la duda. ¿Usted cuánto tiempo tiene administrar el Infop, ser director ejecutivo? 15 meses. 15 meses. Es muy poco en realidad para los cambios que imagino que usted quiere hacer y los que aspira el sector obrero y el sector empresarial. Usted me dice que han entrado en una reingeniería. Y entre cuatro áreas de reingeniería hablo del personal. ¿Qué tan cierto es, don Roberto, que muchos de los instructores en el Infop, le pongo un ejemplo, los que dan la clase de inglés, no saben inglés? ¿Es cierto? Vamos a ver. Bueno, nosotros en el Infop tenemos 1.300 personal, gente en recursos humanos. Y realmente, precisamente, ese proceso de reingeniería se orienta a eso. A que tenemos que mejorar los procesos y la calidad de la instrucción. Cuando usted llegó, ¿se encontró con esa realidad? Sí, es correcto. ¿Un instructor de inglés que no sabe inglés? Muchísimos, muchísimos. Lo que hemos hecho, entonces, es generar un proceso en donde estamos poniendo orden en el Infop. ¿Ya quitó esa gente? Algunos de ellos sí. ¿Lo sacó del Infop o los trasladó? Mire, lo que pasa es que muchos de los instructores son lo que llamamos instructores puntuales, es decir, gente que se contrata para dar un curso puntual, curso específico de Infop. También tenemos el Infop en línea, que es el programa Yes We Can. Pero hay muchos instructores y instructoras que cuando se les hacía la evaluación no llegaban a los niveles mínimos de conocimiento para impartirlo. Y esto, también debemos agregar, que ni siquiera se tenía un manual para impartir la clase de inglés. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Sucedía que los alumnos salían pensando que estaban hablando un inglés necesario, pero no era un inglés que en el siglo XXI se necesita. Claro, claro. Y no protestaban por eso. No, por supuesto. Porque creían que estaba bien la cosa. No, por supuesto que no. Lo que sucede es que hemos ido teniendo que poner controles, hemos tenido que empezar con un proceso de calidad. No puede seguir eso así, Don Roberto. No, definitivamente. ¿Usted está claro de eso? Completamente. ¿Cuál es la propuesta? Si no es privatizar lo que quiere la empresa privada, ¿qué es lo que sí quiere hacer la empresa privada? Muy bien. Y aquí, qué buena la pregunta. Y también para aclarar lo que decía Daniel, no porque lo proponga el sector privado es que tiene que tener un sentido de privatización. Nosotros lo que estamos haciendo es una propuesta en realidad a una necesidad que tiene el país, una necesidad que tiene el sector productivo y sobre todo los jóvenes que estudian en el Infop. El problema que ha ocurrido con el Infop y qué bueno que lo manifieste el abogado Cardona también es que hemos tenido una serie de circunstancias que no han permitido en realidad calidad en los jóvenes. Y esto se lo digo porque las empresas dentro de las encuestas con las que se evalúan, evalúan a los estudiantes del Infop sin competencias aún. ¿Por qué? Porque lo único que hacen los estudiantes es cumplir una serie de horas clase nada más, donde se le entrega un diploma y posteriormente piensan que con el diploma se van a incorporar en el mercado laboral. Pero los egresados del Infop reciben un diploma o reciben un certificado? Es un diploma. La certificación, la única entidad actualmente en el país que puede certificar competencias, se encuentra dentro de qué es el CADRE. ¿Y cuál es la diferencia? La certificación de competencias en realidad le dice la institución si está apta para el empleo, sí o no, porque tiene el perfil profesional y tiene el conocimiento y tiene la práctica. Eso es lo que diferencia entre la certificación de competencias con lo que ha venido haciendo tradicionalmente el Infop. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Si solo tienen diploma, no tienen certificado, ¿significa entonces eso? ¿Que en la práctica las empresas no están contratando a los egresados del Infop o sí los están contratando? La propuesta del COEP es formación para el empleo y en la actualidad no se está dando eso. Entonces, cuatro de cada diez egresados del Infop son los que se están empleando dentro del sector privado. O sea, de diez que se graduan, de diez egresados del Infop, solo cuatro consiguen trabajo. ¿Por qué? Por muchos problemas que se tienen en cuanto a la calidad de la formación. Luego, el otro elemento es que aunque se emplean, posteriormente es la empresa la que tiene que invertir recursos también para terminar de formar el recurso humano. ¿Y si esa empresa aporta al Infop el doble gasto? Claro. Porque aporta por un lado. Es una doble erogación. Exactamente. Porque aporta para el Infop y luego tiene que aportar para preparar. Y entonces, esa es parte de nuestra propuesta integral, ¿no? Para preparar al empleado, al egresado del Infop. Para aclarar también lo que decía un poco Daniel y lo que decía el abogado Cardona, nuestra propuesta aquí ha sido ver el tema de la gobernanza. En el tema de la gobernanza, sí, nuestra propuesta aquí ha sido, yo creo que es lo que ha generado, pero es bueno seguirlo debatiendo, es bueno discutirlo porque debemos de llegar a... Momentito, gobernanza usted dice la administración. Gobernanza me refiero al cuerpo directivo, al consejo directivo. El consejo directivo está formado por obreros, gobierno y empresa privada. ¿Cuántos representantes tiene el gobierno? Cuatro. ¿Los obreros? Dos. Dos y dos. ¿Y la empresa privada? Cuatro y cuatro. Eso es bastante singular, ¿verdad? Pero yo quisiera referirme... Vamos a la pausa con misa, regresamos con Daniel. En el curso de la palabra, ya volvemos. Dice don Gustavo Solórzano, gerente de asesoría legal del COEP, que de diez egresados del INFOB, solo cuatro tienen trabajo en la empresa privada actualmente. Que lo que se requiere con urgencia es que pasar del diplomado, de un diploma, perdón, a un certificado. Que le garantice a la empresa que esa persona que va con el certificado tiene efectivamente toda la capacidad para desarrollar... Y por ley el INFOB lo puede hacer. El problema es que no se ha venido cumpliendo y hemos estado bajo un esquema tradicional en donde únicamente se cumplen horas clases. Gardo, si me permite, yo quiero pronunciarme sobre dos cosas. Primero, sobre lo de la certificación. Honduras tiene 4.1 millones en su población económicamente activa. El INFOB forma 250 mil muchachos anualmente, tengo entendido. ¿Cuántos años? ¿Qué certifica? 250 mil. ¿250 mil? Sí, 50 mil. De un universo de 4.1 millones de gente que está apta para trabajar. Yo creo que es el 6% de lo que el INFOB abarca en relación a estos requerimientos. La certificación casi no se identifica porque el impacto es mínimo, pero sí es calificado. No podemos desconocer que los muchachos que egresan del INFOB tienen una calificación muy alta. Ahora, de acuerdo que el impacto es mínimo. Y sobre el otro tema que es la calificación del personal del INFOB, había que ver varios, varias aristas, varios, varias vertientes. O sea, ¿quién nombra y quién califica a los trabajadores del INFOB? Por eso nosotros tenemos una propuesta. En función de lo que debe ser el INFOB, fuera de la politización y de la misma partidización. Es que no solo es objeto del INFOB, sino que esto es un problema estructural que tiene el país. Entonces, no es culpa de un trabajador que lo contrate sin la calificación que se le quiere hacer. No es culpa de un trabajador que lo contrate para desempeñar un trabajo del cual no está capacitado. Mire, Edgardo, mire, Edgardo. Ese es el primer error. Cerca del 40%... Pero bueno, es que cualquier persona acepta un trabajo para el cual no está calificado. ¿Quién lo califica? Es para formar gente. No, pero sobre todo para formar gente. Ahí vamos a un tema ético. Pero no sé qué decir. Sería bueno que estuviera también... Hasta que llegó don Roberto. Roberto dice que tuvo que remover instructores de inglés que no sabían inglés. Mire, mire, Edgardo, mire. De acuerdo. Puede ser cierto. Pero el 40% del activismo político-partidista en el país va orientado a conseguir un empleo. Entonces, ¿quién ubica o quién califica la calidad de la persona que va a contratar? Y usted decía hace un momento que la formación profesional es un bien común. Es un bien común. Exactamente. Es un bien común. La calificación del personal, la calificación del trabajador no la hace el mismo. La califica, ¿quién lo selecciona? Y el Infob sí certifica. Desde mi punto de vista certifica. Mire, no es lo mismo la transición de experiencia en una empresa. Digamos, un trabajador que sabe arreglar una máquina. Que le transmite al otro un conocimiento por experiencia. A un muchacho que llega al Infob con capacitación de información complementaria. Claro que sí. Entonces, en el fondo el problema es el impacto del Infob a esta gran masa de... En su opinión, ¿está teniendo ese impacto el Infob? Debiese tener mucho más. Ahí está. Porque el Infob... Algo hay que hacer para que eso se logre. Claro, claro. Algo hay que hacer para que eso se logre, don Daniel. El Infob se ha reformulado. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Estoy seguro. Yo lo voy a defender aquí. Aquí está el señor director. Oiga bien, y usted lo sabe porque usted conoce bien esto mejor que nadie. Tiene 46 años el Infob. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue el Infob en el 72? Tres. Setenta y dos. Setenta y dos. Setenta y dos. Setenta y tres. Setenta y tres. Setenta y tres con eso operar. Yo estoy seguro. No sé cuánto, qué porcentaje de sus instructores, qué porcentaje de sus carreras técnicas se han actualizado a 2018. A eso voy. ¿Qué porcentaje? ¿10 por ciento? ¿Cero por ciento? Yo sí quisiera hablar de esto. Mire, no podemos pensar que todo en el Infob está mal. Así es. El Infob es una empresa del Estado sumamente loable, sumamente eficiente en la medida. Yo recomiendo a muchas personas, sabe usted, que no tienen empleo porque tal vez son abogados, son médicos, etcétera, porque esos mercados probablemente están saturados y la oferta laboral actualmente es otra. Que vayan a recibir la carrera técnico del Infob, exactamente. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en el Infob? Yo quiero ser enfático en esto. El Infob se forma en el 72, empieza a funcionar en el 73, pero recuerde usted que en el 73 teníamos cerca de 2.5 millones de habitantes. Sí. Hoy tenemos 9 millones de habitantes y estamos egresando 155 mecánicos automotrices, 360 electricistas. No podemos estar en esas cantidades, nosotros tenemos que quintuplicar en las cantidades. Pero tenemos que hacerlo con calidad. Es decir, no sacar alumnos solo por sacarlos, sino que tenemos que hacerlo con calidad. Lo que el Infob, como todas las entidades de formación a nivel latinoamericano, tienen que orientarse es a la certificación de calidad. En ese sentido, hemos empezado ese proceso, pero tenemos que empezar con procesos básicos. Usted mencionaba la parte curricular, que es la parte más importante, la parte de la oferta formativa del Infob. Muchos cursos, muchos cursos, tenían cerca de 10 años de estar desactualizados. Exactamente. Y si estamos desactualizados en esa parte, no podemos pensar en el siglo de la información, en el siglo de la tecnología, que vamos a seguir con manuales de hace 30 años. Así es. No en todas las carreras, yo quiero ser enfático en esto. Pero ni siquiera, no solo con manuales, sino que con cursos y carreras de los 70. Sí, es el constante. Para el cual había trabajo en los 70. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hemos actualizado, en este momentito, el 90% de la currícula y ya tenemos, para esa currícula, el 60% de los manuales actualizados. Y hacia eso vamos, entonces, en una formación profesional, que es un bien común, que es la frase suya. Correcto. Pero, mire, el Infob, para poner un ejemplo, el Infob tiene mecatrónica, ¿verdad? ¿Tiene biomédica? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Mecatrónica? Claro, es que vamos al tema. A eso voy, a eso voy. ¿Dónde? Entonces, mire. El lugar, o sea, la prospección, el tema de prospección, ¿dónde vamos a ubicar la carrera? Ahí voy. ¿Dónde está la carrera en megatrónica? Megatrónica está en Catacamas. Exacto. En Catacamas. Entonces, tenemos que hacer una prospección territorial. ¿Y por qué está en Catacamas? ¿Y por qué está en Catacamas? Yo estoy de acuerdo con que está en Catacamas. Pero, permítame, no solo es la modernización del Infob, la prospección que hablan ahí. O sea, ¿de qué sirve que el Infob se tecnifique, se modernice, si al sector al cual le va a prestar el servicio, está atrasado 30 años? Les pongo un ejemplo. Hay trabajadores en Honduras que se mueren con una misma máquina. Entonces, si hay prospección, entonces hay que adaptar, estamos de acuerdo. Porque si tenemos biomédica, el Infob tiene biomédica, tiene 80 carreras en línea. Fíjate que el Infob tiene un curso, Edgardo. La universidad recibe 16 mil estudiantes para hacer la prueba de actitud académica anualmente, la universidad autónoma. El 23% no pasa en la prueba de actitud, que son 3 mil 500 muchachos. El Infob tiene un curso para eso, para fortalecer los potenciales y que puedan estar aptos para el subsiguiente año para entrar. Entonces, si vamos a adaptar, porque podemos pensar en demasía, pero si el sector que va a recibir el servicio no se redimensiona ni se moderniza, vamos a estar tirando muchachos que no van a ser utilizados. No, pero estoy seguro que de esos 250 mil, solo, es decir, ¿qué porcentajes? Apenas el 40% de los 250 mil tienen trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sector... Y aquí hay que hacer una diferencia también. Vamos a la... Siguiendo con lo que usted decía, que el sector no se moderniza... Así es. ¿La prospección? O es las carreras que no se modernizan... No, pero yo sí voy a defender el Infob. O los cursos que no se modernizan... Eso es lo que hay que buscar. La transferencia de tecnología. La transferencia de tecnología con buenos... Con profesionales certificados del Infob. Un buen personal técnico certificado obligan también a las empresas a esas exigencias. Y viene la transferencia de la tecnología porque la empresa se involucra y al tener esa obligación comienza a adquirir un nuevo equipo y es más, es donde entra la formación dual para que los estudiantes puedan tener un contrato de aprendizaje con las empresas para que puedan trabajar ahí. ¿Usted siente, don Roberto, que usted tiene, me dijo, año y medio de estar ahí? 15 meses. Sí. ¿Siente que le están sacando carrera a la empresa privada y que no lo deja terminar de desarrollar sobre ingeniería y que por eso le están ganando la privatización? Sí, yo creo que... Usted dígale, espérete, déme chanjancito, unos dos años por lo menos. No puedo hacer eso porque yo tengo que ir con el tiempo. Mire, lo que sucede es que siento yo que la empresa privada está pensando en administraciones pasadas en donde, como decía muy bien mis colegas aquí, ha habido mucha politización del tema. En mi caso yo no estoy ni aspirando, ni he aspirado, ni voy a aspirar a cargos de elección popular. Yo he llegado a trabajar al INFOB y siento que no han dejado que el proceso de reingeniería y de reestructuración y de repotenciación del INFOB tome su madurez. Esto tiene que tomar por lo menos dos años. Llevamos un año en esto. Hemos hecho cambios en la infraestructura, hemos hecho cambios en el ornato, hemos hecho cambios, lo más importante que es la parte de academia y de manuales. Pero también hemos ido a las cámaras de comercio a preguntarles, bueno, mire, a lo mejor nosotros estamos poniendo en el menú solo lo que nosotros queremos impartir de clases, que es lo que ustedes necesitan. Catacama, Danlí, San Pedro Sula, Comayagua, Danlí, Ceiba. Le hemos ido a preguntar a las cámaras de comercio, entonces tenemos más claro el panorama. Y esa es precisamente la prospección. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No podemos estarle pidiendo peras al olmo. Nosotros necesitamos en primer lugar que también la empresa privada se enfoque en el tema, porque en este momentito menos de 5 mil empresas aportan el presupuesto que mantiene el INFOB. Pero me imagino que esa palabra le va a salir con que haciendo los cambios que ellos quieren, de 5 mil pasarían a 10 mil. Me imagino que sí. Pero ¿por qué no permiten entonces que se haga en el marco de un gobierno tripartito como ha sido desde el 100? Vamos a eso, porque nos quedamos con ese tema antes de ir a la pausa comercial. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, nos quedamos con el asunto de qué es lo que quiere entonces la empresa privada, qué es lo que propone. Y qué tenemos nosotros. Y qué propone el sector obrero. Decía, actualmente la administración del INFOB está así. Cuatro representantes del gobierno, dos de la empresa privada y dos del sector laboral. Y cada uno con sus suplentes. Es decir, hay más personal en lo que es la dirección. No, pero los oficiales son cuatro, dos y dos. La votación son dos y dos. ¿Y hay un presidente de la Junta Directiva? Sí. ¿Quién es el presidente de la Junta Directiva? El ministro del Trabajo. El ministro del Trabajo. O sea, la empresa privada quiere que el gobierno deje de ser quien mande, que deje de presidir. Y que presida el sector productivo, que es el que aporta a la formación profesional. O sea, que la administración del INFOB esté en manos de la empresa privada. La dirección. La administración la ejerce el director ejecutivo. Y en ese sentido también tenemos una propuesta de que la dirección ejecutiva pueda tener todas las cualificaciones. Ahora que sean cuatro de la empresa privada, dos de los obreros y dos del gobierno. No, tampoco. Queremos un gobierno paritario. Vamos a un gobierno paritario. Ya regresamos. Ya volvemos. Hay algunas preguntas puntuales de nuestros amables seguidores en las redes sociales. Yo quisiera salir de ellas rapidito antes de entrar a las propuestas. La primera. Comentaron que era un poco desorbitante que de dónde se obtenía ese número de 250 mil egresados anualmente del IFOP. ¿250 mil son en realidad? Sí, la verdad es que el INFOB tiene cinco centros fijos. En los centros fijos donde se imparten las carreras tradicionales como carpintería, evanistería, electrónica, mecánica automotriz, pintura automotriz, etc. En esos centros fijos nosotros vamos a formar este año 1.392 estudiantes. Ahora, cuando una empresa privada pide, por ejemplo, una formación en relaciones humanas o desarrollo de habilidades gerenciales, nosotros contratamos al instructor y en esas habilidades blandas es donde va un instructor puntual a las empresas. Adicionalmente hay centros asociados como la Asociación Hondureña de Maquiladores, las cámaras de comercio, los mismos gremiales sindicales, que contratan ellos sus instructores y con el financiamiento y la certificación del INFOP imparten sus cursos de manera especializada. Ahí es donde el universo es de 250 mil personas que se gradúan anualmente del INFOP. Eso es importante comentarlo porque hablamos de los 250 mil, pero en realidad los técnicos que está graduando el INFOP son 1.392. Con el presupuesto que se tiene el INFOP o se puede triplicar, cuatriplicar, en realidad está saliendo muy caro. ¿En el INFOP salen 1.392 estudiantes técnicos? Yo le puedo decir, Ricardo, también con conocimiento. Hay centros en donde el costo de un estudiante está siendo más de 200 mil empiras, que con eso estamos hablando de cerca de 10 mil dólares aproximadamente. Con eso lo podemos mandar a estudiar al extranjero a esa persona. Ese es el punto en realidad, que tenemos que ser eficientes en el gasto en formación profesional. Hacia esa es la parte que vamos, ¿verdad? La siguiente pregunta es, ¿actualmente los cursos, las carreras son gratis? Sí, completamente gratis. Bajo el nuevo esquema... Seguirán siendo gratis. Esa es la otra pregunta importante. Seguirán siendo gratis. Así es. Cambien lo que se haya que cambiar, etcétera, etcétera. Ya sea el plan que propone el sector obero... Tiene que ser gratis. Tiene que ser gratis. Igual es que la gratuidad en realidad es para el estudiante que se va a ir a formar, para las empresas que van a mandar a la gente, porque al final sí hay un aporte, hay un costo que lo paga la empresa. Son 950 millones en este momento. El próximo año el presupuesto que está proyectado son de 997 millones. Momentito, antes del dinero, antes de hablar del dinero, antes de hablar del dinero. ¿La entrada al INFOB es fácil? ¿Los cursos? Hay procesos de selección. Hay procesos de selección que tienen que pasar los estudiantes por conocimientos generales. Para que el alumno entre al INFOB tiene que haber pasado ya por el noveno grado, es decir, la educación básica. Y se le hacen tres procesos, inclusive hay gente que sale aplazado en el primer proceso y va a un segundo, pero eso no nos parece ni correcto, para el próximo año se va a abolir. Porque la persona que esté más capacitada es la que tiene que entrar, porque si no, si le estamos haciendo procesos dos y hasta tres procesos, le está quitando la oportunidad a gente que sí está realmente motivado. Y por favor, porque es importante para nuestros amables televidentes, padres de familia, incluso que están viendo esta noche el programa, y jóvenes. Los cursos, indistintamente de la propuesta que se lleve a la práctica, seguirán siendo gratis. Deben ser gratis. Perfecto, muy bien. Porque si no, entonces pierde el sentido. Pierde el sentido, muy bien. Es que usted sabe que, como usted lo decía al inicio, esto ha generado mucha especulación, mucha rumorología y cosas de esas. Y además es una obligación constitucional del Estado, tutela eso. Pero me está diciendo qué proceso es el que va a cambiar para que una persona pueda tener un cupo, un joven pueda tener un cupo en el INFOB. Mire, lo que se necesita es que la gente que va a estudiar al INFOB sea gente que primero tenga la actitud y la aptitud. En el tema de aptitud, él tiene que tener los conocimientos generales para que cuando entre a la parte técnica se le haga más fácil el conocimiento. Casi como que la vocación, ¿verdad? Sí, definitivamente. Ahora, en este momentito hay dos pruebas que se le hacen. Si lo aplazan en una, tiene posibilidad de ir a otra. Y si tiene otra, entonces va a un proceso de tutoría para que pueda hacer una tercera. Pero eso tenemos que abolirlo. Tiene que pasar en la primera y tiene que pasar con un promedio alto para darle la oportunidad. ¿Roberto, hay cuestión política en esto? ¿En quién entra y quién no? No. Lo que hay es más bien un tema de contrato colectivo en donde hay algunas preferencias para familiares o para personas que son afines a algunas de las personas que ya trabajan ahí. ¿Y eso es bueno? Mire, sí es bueno en el sentido de que se le da preferencia a gente que ha dado su vida en el INFOB. Hay gente, el promedio de antigüedad del empleado del INFOB es 27 años. Ahora, no es bueno en el sentido de que no estamos potenciando a las verdaderas personas que tienen la capacidad para, una vez que regresan del INFOB, tengan la capacidad de insertarse rápidamente en el sector laboral. Ricardo, yo quisiera... Nosotros tenemos una propuesta. ¿La propuesta? Momentito, antes de la propuesta. Yo sé, don Daniel. Solo quiero salir de las preguntas de nuestros seguidores. Otra pregunta que tiene nuestro seguidor es, por ejemplo, ¿quién sostiene el INFOB? Claro, el sector privado. ¿Cuánto? Usted ahí entraba con 900 millones de pesos este año. Las aportaciones al INFOB constituyen el 1% de la planilla de las empresas. Y eso representa, en este año, 950 millones. Pero hay que decir algo importante. Eso va a representar... Es deducible el impuesto. A la larga, todos los hondureños pagamos al INFOB. Es un gasto igual que el registro dentro de las empresas. Pero sí, el cash flow del INFOB es a través de las aportaciones del INFOB. 950 millones este año. La gran pregunta es, de esos 950 millones, ¿cuánto se va al pago de la administración, empleados, instructivos, y cuánto a la formación? Bueno, nosotros tenemos un cálculo de que entre el 72 y el 75% se va en salarios, beneficios, prebendas. Porque recuerda que tenemos un sindicato al que hay que honrarle el contrato colectivo. Lo que nos deja entre un 20 y 25% para maniobrar en inversión, en gastos de promoción, y en todo lo que tiene que ver el tema de infraestructura. Don Roberto, perdón, en elogía es imposible. No, 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 usted está amarrado ahí, don Roberto. Pues sí, no sabe. Es correcto, es correcto, es muy difícil. No, mire, es que el problema del INFOB no es problema de presupuesto. Si cotizara, por ejemplo, el 100% de las empresas que no cotizan, eso que yo no le digo que son prebendas, yo le diría que son conquistas, que son derechos que tienen los trabajadores. Si el 100% de las empresas, sí, porque otros también no lo tienen, pero permítame ese beneficio. Si el 100%, entonces ese impacto que plantea el abogado Cardona se reduce significativamente. En el INFOB solo hay 800 empleados. O sea, usted dice, si más empresas cotizan el INFOB, no es el problema del contrato colectivo. El problema es de presupuesto, y yo tengo una información, aquí yo tengo una información, entiendo que el 51% del presupuesto del INFOB está en la parte administrativa, y el 49%, esa es la información que me dijeron. Ah, aquí está, don Roberto, ¿cuál es la información? 75% se va en la parte de salarios, beneficios, prebendas. 75% de esos 950 millones de lempiras se van a administración, salarios, prebendas. No, es que administración es otra cosa, administración es el otro 25%, entre salarios, beneficios. Salarios y beneficios. 75% se va en los empleados. Es decir, 75% de los 950 millones de lempiras de este año se va en salarios. Y ese es donde radica precisamente el malestar de la empresa privada, y yo desde mi punto de vista lo entiendo. Porque, mire, uno como director ejecutivo, yo estoy en una situación cómoda, porque mi misión es formar jóvenes para el desarrollo de henduras. Ellos lo que necesitan es que eso sea eficiente, y ellos lo que quieren es mantener, obviamente, esos beneficios que son, como él muy bien dice, conquistas laborales. Entonces, recuerde que el derecho laboral es tuitivo y siempre protege a la parte más débil. Pero, don Daniel, lo ve sencillo. Simplemente, aquí está el info. Igual a la ENE. ¿Cuál es el reglón de un presupuestario en salario de la ENE? Hay que hacer ese el info. El 6%. ¿Perdón? Hay que hacer ese el info. Más dinero. Sí, hombre. Y con eso se le resuelve. Mire, mire. Va a ser más. Usted lo dijo al principio, usted lo dijo al principio, en la medida que las empresas vayan requiriendo la formación, en esas medidas van a tener que aportar, porque no solo es de exigir que el info se reconvierta, que mejore, que se modernice, que se redimensione, que se extienda con lo que tenemos. ¿Cuál es uno de los clientes finales del info? Entonces, hay que quitarle las conquistas a los trabajadores, hay que despedir a los trabajadores el 50% para que el info crezca. No es cierto. No, pero ahí tiene que haber un cambio de actitud, Daniel. Tiene que haber un cambio de actitud, porque, mire, cuando se viene a sentarse con la parte sindical y se les pide, mire, necesitamos que ustedes cambien en este sentido. Y dicen, no, pero, entonces, ¿qué es lo que ofrecen? No, nosotros no ofrecemos nada. Eso me lo han dicho de frente a mí en la reunión. Pero, nosotros no ofrecemos nada porque nuestra misión es proteger el contrato colectivo. Bajo ese esquema, es imposible repotenciar el info. Los trabajadores van a proteger. No, y son los derechos, pero el tema aquí es el de las empresas. Pero estamos hablando del info. Las empresas van a pagar, y le aseguro que van a pagar en su totalidad cuando tengan calidad en el servicio. Al final, el cliente del info, uno de los clientes del info, son las empresas. Y no están recibiendo una buena calidad de egresados. Y, por lo tanto, no hay satisfacción. Eso es como cuando uno va a comprar algo. Yo lo sigo comprando si tengo calidad en lo que compro. Yo platicé con un ingeniero industrial el otro día. Y le dije, mire, explíqueme usted que trabaja con trabajadores como obreros. Un ingeniero industrial bien calificado. ¿Cuál es la diferencia entre el trabajador normal que tiene la empresa, que tiene 10, 15 años de estar ahí, sin formación, que aprendió a pura experiencia porque otro le transmitió, como dijo al principio, y un muchacho que sale del info, o una muchacha, hay diferencia enorme. Se reconoce la experiencia del viejo, pero la transferencia, la integración. Nadie les conoce la formación del info. Yo le dije hace un momento que yo personalmente recomiendo que saquen los procesos. Porque hay trabajo para eso, claro, para el buen egresado. El mejor curso, el mejor curso que he recibido. En las instituciones de formación a nivel mundial, ¿qué es lo que hacen? Hacen un proyecto de prospección. Es decir, no es la misma necesidad que hay de formación en Choluteca que en las Islas de la Bahía. Entonces el info tiene que ir a esa zona, reunir a las partes, reunir a la empresa privada. ¿Pero porque Mecatrónica está en Catacamas? Bueno, ahí sí, yo puedo responder por mi administración. ¿Eso fue? ¿Hace cuánto fue eso? De rescatar, yo creo que fue hace ocho años. ¿Qué hace la Mecatrónica a todo esto? Es como que usted les enseña a manejar un tren eléctrico en el Golfo de Fonseca. Es absurdo. Mire, ya empezamos a ver las cosas. Es cuestión agroindustrial, agrícola, lo que sea. Mecatrónica en San Pedro, en todo caso. O Tegucigalpa. ¿Y lo va a regresar usted para acá? La parte que me corresponde a mí es esa parte prospectiva. Es decir, que necesita esta zona y reunir a la empresa privada, a la parte obrera sindical y al gobierno, las instituciones que están vinculadas para decir cómo entramos para que esta necesidad de esta región sea satisfecha por el Infop. ¿Usted está de acuerdo? Porque ahora ya vamos al corte comercial y ya venimos entonces con las propuestas. La propuesta de la empresa privada es que la administración del Infop... Que el gobierno corporativo sea presidido por el sector privado. ¿Está de acuerdo? No. Vamos a un corte comercial y ya volvemos. Sí, gracias. Muy bien. Estaba leyendo las preguntas de los seguidores en las redes sociales. Pero dice que Mecatrónica en Tegucigalpa. Sí, sí, sí. Alguien estaba haciendo el comentario de que Mecatrónica está aquí en Tegucigalpa. El taller de Mecatrónica está en Catacamas y en San Pedro Sula. Lo que tenemos son instructores puntuales de Mecatrónica en Tegucigalpa. ¿Autotrónica está en Catacamas también? No, aquí en Tegucigalpa hay Autotrónica. Autotrónica. Muy bien. Y Catacamas también. Y Catacamas también. ¿Está bien que esté allá Autotrónica y Mecatrónica? No, no creo. Yo creo que el mercado de Catacamas ha sido satisfecho desde hace mucho tiempo y el mercado grande para los vehículos está en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Seiva. Por eso hay que traernos esos talleres para acá. También hay algunas preguntas relacionadas a nuevas contrataciones. ¿Hay nuevas contrataciones actualmente en la administración? Sí, en mi administración hemos contratado 82 personas porque no podemos esperar cosas diferentes haciendo lo mismo. Tenemos un departamento de prospección nuevo, tenemos un departamento de emprendimiento e innovación, hemos mejorado el ornato, hemos contratado gente de mantenimiento, hemos contratado gente para que dé seguimiento a los procesos de inglés, hemos contratado gente en la parte administrativa porque no es posible que 950 millones de lempiras se administren como se ha venido administrando. Nosotros tenemos que ser más eficientes e involucrar la parte tecnológica y hacia ahí tiene que orientarse el informe. Don Daniel Durón. Nosotros tenemos cinco puntos en la propuesta, en principio fundamentados en el fortalecimiento institucional, como muy bien lo ha planteado el gobierno. Dos áreas, Edgardo, en la parte de su gobierno corporativo, en relación al consejo directivo, fortalecer el tripartismo, la dirección ejecutiva, la parte de la recaudación del INFOB, que tiene un mecanismo que está desde 1990, la recaudación del 50% del resto de las empresas para fortalecer el presupuesto del INFOB, la parte administrativa y la prestación de servicios de formación. Nosotros creemos que en el consejo directivo debe haber una instancia al más alto nivel técnica que le ayude a los sectores, porque no somos especialistas, en el caso nuestro, por ejemplo, a lograr una propuesta técnica que sirva como propuesta con el sector privado y el mismo gobierno para hacer todo el programa estratégico del INFOB. Una instancia de alto nivel técnico que asesore a los diferentes sectores para que se encarguen los mismos sectores de proponer esta estrategia del INFOB. Y la parte ejecutiva, de la dirección ejecutiva, que se ha dicho y es bueno, entre los partidos políticos pueden haber excelentes técnicos, pero sí hemos hablado de la meritocracia, o sea, de la selección por concurso en la dirección ejecutiva, en la parte de recaudación, eso tiene software actualizados para que la recaudación sea eficiente. En la parte administrativa, decíamos que el 51% es administrativo y el 49% es lo que me dijeron mí, que la información que tengo es en las áreas de formación, eso hay que arreglarlo, hay que volverlo equitativo. Y en la parte de la prestación de servicios de formación, básicamente eso, cómo regionalizar o focalizar la prospección de la formación del INFOB. O sea, ir por las necesidades que las empresas requieran y las zonas geográficas. Por ejemplo, un ejemplo práctico, en el Golfo de Fonseca, cuál debe ser la certificación y la participación del INFOB. ¿En qué área? En la mosquitia, energía solar, energía solar, en la pesca, en todo lo que la región requiera. Necesita. Eventos especializados para grupos vulnerables. O sea, cinco áreas que nosotros vamos a proponer en función de la red de dimensión. Muy bien. Quiero decirle a las personas que están llamando, que quieren participar en el programa, que son muchas, por cierto, algunos incluso son instructores, otros entendería que son empleados del INFOB, que quieren participar. Vamos a tener la oportunidad aquí en el programa para que ustedes puedan venir, sentarse y exponer también su punto de vista sobre este asunto. Hay quien comentó diciendo que las tres personas que están aquí no saben nada de formación profesional, pero aquí está el director. No, pero sí sabemos de las necesidades que tiene la gente. Claro. Porque, por ejemplo, ¿cuáles son los sectores que más requieren formación? Donde está más concentrada el mayor peso es el sector agrícola, el sector de construcción. Es que hay que seguir los programas económicos y ya están. Eso es de sentido común. No podemos estar inventando. Eso es de sentido común. El COEP, la empresa privada lo que propone es quedarse con la administración. Sí, pero eso no es... Mire. ¿Usted lo acepta o lo rechaza? No, no es con la administración y ahí es que... Pongamos un ejemplo. Me gustaría que escucharan la propuesta del COEP. La propuesta del COEP es muy puntual también. ¿Administrar el INFOB? El primer... No, no es administrar. Es dirigir el INFOB que es dentro de la presidencia y hay otros órganos que tienen ese tipo de gobierno como ser el RAP, como ser el Consejo Económico y Social. El RAP en el que pertenece Daniel. Claro que sí. En donde la presidencia dentro de ese tripartismo. Allá sí o aquí no. Pero es un tema que hay que seguir discutiendo. De acuerdo. Pero el tema aquí es seguir concentrando. Aquí hemos hablado mucho del tema de despolitizar, despartidizar. El mismo abogado ha estado de acuerdo también con el tema de que aquí hemos hablado incluso el INFOB ha sido una plataforma política en muchas ocasiones. Eso lo tenemos que romper. Y la propuesta nuestra consiste en lo siguiente, de que la dirección dentro de este Consejo Directivo sea asumida por el sector privado. Esa es nuestra propuesta inicial. ¿No quiere decir que no podemos seguir? No. Que sea paritario. Vamos a ver. Que sea paritario. Actualmente cuatro representantes del gobierno. Tres representantes de cada sector. La reforma a la ley. Tres representantes de cada sector. Tres, tres y tres. Y que la Junta Directiva la preside la empresa privada. Así es. Que rote la presidencia. Pero no podemos seguir en lo mismo. Y que la administración en realidad que le corresponde al director ejecutivo o un gerente general de que esta persona sea elegida en base a un concurso público y que esta persona no podemos estar cambiando directores del INFOB. Y esto es lamentable. Cada año perdemos ahí todo el conocimiento. De repente lo que quería hacer alguien y era bueno se corta de inmediato. Eso no lo podemos seguir. En realidad la persona que se contrate para gerenciar el INFOB debe ser una persona que tenga cierta estabilidad en el tiempo. La formación es la clave del empleo. Y eso debemos de entenderlo y por eso el cambio. Y mira, aquí se dice que porque lo propone el sector privado es malo. Pero nadie hace propuestas también. Entonces, a mí me encanta estar y que se haya organizado este debate porque por lo menos quiere decir que hay un ruido. Y que hay una necesidad también de cambios. El tema de fondo, el problema es estructural. Si el consejo directivo es un órgano profesional especializado, va a ser programas que trasciendan los periodos de gobierno. La formación profesional no debe incrustarse en un programa de gobierno como otras cosas en el país. Si calificamos sus órganos de gobierno, vamos a trascender. Pero mira, abogado, ya aquí el sector obrero y el sector gobierno le han dicho que no a la propuesta de la empresa privada. Por eso, tenemos que... Hasta ahí no me llegó la cosa. Está dos a uno ahí. Esto es tripartito. No, está dos a uno ahí. La ventaja del tripartito. Esto que la empresa privada... Yo le estoy diciendo esta noche aquí, 18 de noviembre de 2018, que esa propuesta del COEB, aquí fracasó. Tenemos que seguir dialogando. Fírmelo ahí. Esto ya fracasó. Ya el gobierno le dijo que no y los obreros le dijeron que no. Esto ahí murió. Lo que no puede suceder, es que no se puede dejar de escuchar la necesidad del sector que contrata a la gente que... Pero eso ya lo está haciendo. Sí, lo que pasa es que, como le digo, el problema se viene arrastrando de un tiempo atrás que la empresa privada, por supuesto que entiendo esta situación, pero no nos han dejado desarrollar el proceso. Y el proceso se va a desarrollar en algún año. ¿Va a haber margen o no va a haber margen? Tenemos que seguir dialogando. Y la idea es que todo lo bueno que se está haciendo en el INFOB hay que apoyarlo. Y eso es importante. Si la idea es fortalecer el INFOB, redimensionar... Y esa nueva administración del INFOB es como sin sindicato. Oh, claro. El sindicato sí es un derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva. ¿Con o sin sindicato? Tiene que ser con el sindicato que esté. ¿Con o sin contrato colectivo? O sea, el contrato colectivo hay que respetarlo. Son conquistas laborales. Pero el abogado le hizo así... Lo que tiene que cambiar es la actitud del sindicalista. Eso es importante, el sentido de pertenencia del empleado y del estudiante. Un ejemplo sobre los sindicatos. El ejemplo cuando regresamos. Ya volvemos. Bueno, es el primer foro de la televisión sobre este tema. Sí. En el que comparecen nuestros tres distinguidos invitados. Espérense un momentito, es el primer foro que estamos destapando este tema, ya más o menos escuchando las distintas opiniones sobre las distintas diferentes aristas que tiene este tema. Es un tema muy amplio en el que hay más sectores que deben de participar, como los instructores, por ejemplo. Como los miembros del sindicato también. Y seguramente sector empresarial. Porque aquí hemos tenido el sector obrero. Muy bien. Terminamos el programa esta noche. Y un breve comentario por favor para cerrar. Pero sí yo hago el compromiso aquí con nuestros amables amigos que nos han escrito, sobre todo del sindicato, instructores, que vamos a tener la oportunidad aquí de contar con su opinión sobre este particular. Claro que sí, por supuesto. Don Daniel. No estamos de acuerdo en el fortalecimiento institucional. ¿Está de acuerdo con el gobierno corporativo? No es el problema. Si los sectores están inmersos en ese gobierno corporativo, desde ahí pueden ser locados. ¿Pero quién debe tener el control entonces de la junta directiva? Constitucionalmente el Estado es el responsable de tutelar. ¿Así debe continuar? Discutámoslo. Si el problema es el gobierno corporativo, discutámoslo. Yo no creo que sea el problema del infop del gobierno corporativo. ¿El problema es? El problema es su política, su estrategia, la partidización, su redimensión. El problema es que nos pongamos de acuerdo. Salvemos, fortalezcamos el infop. Muy bien, perfecto. En función de los pobres, de la gente que va a la infop. Así es, eso es lo más importante. Educar para el empleo, salvar el infop, fortalecimiento institucional, innovar, educar con calidad para poder emplear a todas esas personas. Porque al final lo que aquí estamos buscando todos es que la gente tenga empleo. Empleo. Eso es lo más importante. Si no la caravana inmigrante se va por desempleo. Como decía, exactamente. Empleo y eso lo que genera es la atracción de inversión. Mire, si generamos un buen proyecto de prospección, el Estado, mire, es un buen tema, el que menos tiene que estar dando visos de inestabilidad en el empleo en este momento es el Estado. ¿De acuerdo? Por eso no hay que decir que van a despedir mil en la ENE, mil en los otros lados. Eso no es bueno para el país en este momento. Como decía Camo, Albert Camo, la miseria se combate con el empleo, pero la pobreza se combate con el ingreso de la gente. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Tenemos que emplear para educar, ¿no? Muy bien. Sí, vea, el Infop es una institución que está orientada al desarrollo primero cognitivo de la persona que atraviesa sus aulas para que ellos a su vez contribuyan al desarrollo del país. En eso estamos. Estamos haciendo los cambios necesarios, estamos repotenciando como el presidente nos ha instruido el Infop. Lo que pedimos es paciencia a los sectores, tanto a la empresa privada, que hay un proceso que se tiene que llevar a cabo pero que no es de la noche a la mañana. Entonces, tu mensaje que hemos recibido aquí hoy, Roberto, como a la parte sindical. El sindicato lo tiene crucificado ahí. Sí, porque esa es su función. Ellos están precisamente porque son veedores sociales de la administración y nosotros aceptamos eso. Lo que nosotros queremos es que tengan la paciencia de que confíen porque nosotros estamos ahí para trabajar. Si son ellos mismos los que nos dicen, mire, nosotros los felicitamos porque usted está haciendo cambios y está poniendo orden, que ahora entiendan que lo que viene es un proceso de prospección, un proceso de certificación que nos va a llevar a la calidad educativa en la formación técnica no profesional. Gracias a don Roberto Cardona, director ejecutivo del Infop, a don Gustavo Solórzano, gerente de asesoría legal del COEP y miembro del consejo directivo del Infop, don Daniel Durón, secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Honduras. Se abrió la pesa, ¿verdad? No. Y vamos a seguir hablando sobre este tema. No, hay que estar tranquilo. Así es. Vamos a seguir hablando sobre este tema. El diálogo. Hay que privilegiar el diálogo. Por eso es importante hacerle un llamado tanto a los empleados como a los estudiantes del Infop de que los cambios que se quieren dar son para el bienestar de toda la población y de ellos mismos. Buenas noches y que estén bien.